Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de la película Comodo del año 1999. Y sí, si te lo estás preguntando, esta cosa existe. Existe e incluso su película está en HD en inglés subida en YouTube. Puedes verla. Es bastante impresionante y peculiar el caso de Comodo porque realmente pasó desapercibida la película. De hecho, una de las películas que más desapercibida han pasado, que me he fijado. Pues me dirás, ¿cómo me di cuenta de la existencia de esto? Fue de pura casualidad, la verdad. Estaba viendo un canal donde repasan... Ojo, fue una visita rápida, la verdad. Fue efímero. Un canal que repasa temática, películas de monstruos, criaturas. O sea, que ya me conoce, sabe que me gusta eso. Y de pronto vi una película olvidada, Comodo, en 1999. Obviamente el título en inglés. Y yo, ¿qué dice? Bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? Comodo. Hicieron una película de los Comodos, en serio, digo yo. Bueno, hay pirañas, anacondas. Bueno, ¿cómo le han hecho una película a los Comodos? Bueno, ya cuando lo empecé a reflexionar dije, bueno, hay algo de razón aquí. Y la película no es buena. Así se los digo, la película no es buena. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa si no es buena? Es interesante. Toca un tópico muy, muy, muy raro en este tipo de cine de monstruos. Y yo la disfruté. Sí, es tonta y lenta la película a veces, pero yo la disfruté. Me gustan los dragones de Comodo, entonces ¿por qué no verla? Ahora, la película copia mucho a Jurassic Park. Tiene muchos, muchos efectos de cámara y algunos enfoques que son copiados de Jurassic Park 1 y la 3. No, Jurassic Park 1 y la secuela. Y se siente que inspira en Jurassic Park. De hecho, la película en su portada en DVD presume de los del guionista de Anaconda y de los efectos especiales de Jurassic Park trabajan aquí. O sea, en serio, no les miento. Esa es la portada de la película. Está bien. A mí Anaconda 1 me gustó y también me gustó Jurassic Park. Entonces, ¿por qué no ver Comodo? Bueno, ¿y de qué va Comodo? Alguien dejó los huevos de unos dragones de Comodo tirados en algún lugar y se volvieron súper desarrollados. Y no hablamos de un dragón de Comodo. Hablemos de más de casi una docena de dragones de Comodo, ¿sí? Ahora, la película tiene una mezcla interesante. Funciona un interesante más o menos pasable CGI y efectos especiales prácticos. Los cuales son geniales. Los dragones de Comodo son enormes, casi de 3-4 metros los hijos de puta. O sea, que comen un brazo. Y definitivamente están bien recreados. O sea, se ve que está ahí, ¿verdad? Que es real. Ahora, si me estás preguntando por los personajes y los protagonistas, pues no interesan. La verdad, te importan un culo. No son relevantes, no tienen personalidad como tal y solo sirven para... Son meras marionetas para guiarnos a través de la historia. Porque yo dejé a ver esto por ver dragones de Comodo, no por saber nada de la gente, ¿sí? Uf, entonces... ¿Es especial o no la película? Pues sí, desde su temática, dragones de Comodo es especial. Es extraño al ver algo así. No se ha vuelto a ser algo así, tengo entendido. Y qué triste. Porque si sería bueno que hicieran unas dragones de Comodo en este año, o los siguientes que vengan. Y decir uno, joder, pues hagan un remake. Hagan algo mejor, si se pueden. Ni que haya sido gran cosa la primera tampoco, pero... Coño, que si da para algo interesante. Claro, con guionistas y directores competentes. Pero bueno, esa es mi opinión de Comodo del año 1999. Y solo para aquellos fanáticos de monstruos, caillos y todo eso, dinosaurios. Se la recomiendo. Si no eres fan de esto que mencioné, simplemente pasa de ella, no pierdas tu tiempo. Y sí, está en YouTube, pueden buscarla. Si saben inglés, obviamente. Lo dejo hasta aquí y pasen buen día.